En el plano local autoconvocados, más de 100 titulares de planes de autoahorro en medio de la desesperación por los brutales aumentos de las cuotas, la ejecución de vehículos y el endeudamiento irán a la justicia. A nivel provincial, alerta, el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por vientos intensos para toda la provincia de Córdoba y se esperan ráfagas de entre 40 y 55 kilómetros por hora. El pasaje de un frente frío provoca vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 55 kilómetros. En el plano nacional, cifras alarmantes. En lo que va del año, la cifra de femicidios sigue creciendo y ya alcanzó 178 casos en todo el país. Así, lo devela un informe elaborado por el Observatorio Mumalá en base a noticias publicadas en medios gráficos y digitales.